Los recientes hechos de violencia registrados en el municipio de Ocaña dejan en evidencia la necesidad de que lo antes posible sean reparadas las cámaras de seguridad. Los equipos tecnológicos son de vital importancia para realizar seguimiento a los malhechores, pero desde hace muchos meses se encuentran dañadas. De las 104 cámaras existentes en el centro de monitoreo, solo funcionan 14 y el mantenimiento corresponde al gobierno departamental que adelante el proceso de contratación. En el tema de las cámaras de seguridad me comuniqué el día sábado con la doctora Taí, secretaria de gobierno. Entendemos lo que viene sucediendo en la gobernación, que son temas administrativos. A veces la gente no comprende toda la situación que nos toca realizar a quienes estamos como alcaldes o como gobernadores manejando el presupuesto público y se han venido presentando una serie de observaciones al proceso de mantenimiento de las cámaras que ha impedido avanzar en la parte administrativa para adjudicar este contrato. Pero la secretaria de gobierno nos informó que el día de hoy ya se subirá de manera directa para escoger el contratista que se gane esa licitación y le van a dar prioridad al municipio de Ocaña porque es un proceso para todo el departamento para hacer la intervención a las cámaras. El alcalde de Ocaña ha manifestado que se requiere con urgencia el arreglo de las cámaras de seguridad ya que la policía está trabajando a ciegas y espera que una vez sean reparadas el mantenimiento de los equipos pase a ser responsabilidad del municipio. En el momento en que la gobernación nos atienda y nos repare las cámaras de seguridad seguiremos con el segundo paso que hemos venido anunciando y es que nos entreguen al municipio de Ocaña la administración y mantenimiento de estas cámaras para así poder siempre tener las 104 cámaras en funcionamiento que es una herramienta esencial y necesaria para la Policía Nacional. Mientras los aparatos tecnológicos entran en funcionamiento se espera que la comunidad brinde información que pueda dar con la ubicación de los responsables de la inseguridad en la ciudad.